¡Corriete! ¡No, enero! ¡Corriete! ¡Jamón! ¡No, enero! ¡Ja, ja, ja.. ¡No, enero! Si suena a mi navigate отпajada, me he31guami... construir ese robo... ¡ßeriße! Haysei una moneda. ¡Que se creen! ¡Que se creen! ¡Vamos! 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 Esperas un rato, a ver si me lo mueras y luego... Ya lo colgaron, luego me lo mandas y lo cuelgo... Amén. Mamán. Mamán. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva,